bienvenidos un día más a mi canal el tupper de judith hoy os traigo una recetita nueva súper sencilla fácil y que está súper rica no tiene misterio hoy vamos a hacer una pasta carbonara rápida con los ingredientes que tenemos por casa así que el ingrediente principal la pasta por supuesto para acompañar nuestra salsa entonces digo rápida porque tenemos por aquí la carne picada eso sí pero luego cosas que tenemos por casa pues media cebolla le voy a poner una zanahoria que tengo congelada que ahora la vamos a picar pimiento verde y rojo de este troceado que venden congelado que vienen súper bien luego le vamos a poner tomate frito tengo este abierto que este está buenísimo y el solís de toda la vida y luego a mí me gusta ponerle un poquito de sobrasada le va a dar un toque súper rico y súper sabroso a nuestra boloñesa y luego de especias yo le voy a poner pimienta que no la he sacado orégano y pimentón dulce entonces vamos a empezar picando la zanahoria y la cebolla en la picadora así que retiro un poquito esto por aquí y vamos a por la picadora venga pues picadora por aquí a ver si puedo partir la zanahoria con el cuchillo o la tengo que calentar un poco al microondas la cebollita ya que estamos también la vamos a picar yo la guardo en el recipiente este que compré que viene súper súper bien para cuando tienes una cebolla abierta siempre la andaba poniendo en film y el envase este es súper cómodo pues venga partimos un poquito la cebolla para ayudar a la picadora esta es media cebolla grandota si tenéis una cebolla pequeña la podéis poner entera los ingredientes y las cantidades va un poco al gusto la verdad ya me dejáis en comentarios si vosotros le ponéis alguna verdura más a vuestra boloñesa o con estas ya hacéis venga pues vamos a enchufar pico primero la verdura y luego la zanahoria porque no me cabe sino pues todo junto venga pues trituramos y ya está suficiente retiramos esto y vamos a incorporar me voy a sacar la joya esta que había puesto que esto no se tritura retiro y vamos a incorporar la zanahoria voy a coger una cuchara lo volcamos en el plato este mismo de mientras yo he puesto un cazo a hervir con con agua para echar la pasta pues mira así mismo pongo los dos trozos tapamos y trituramos un poquito perfecto pues venga ahora vamos a ir por el fuego que vamos a empezar a pochar las verduritas bueno mirad ya tenemos el agua por aquí siendo vamos a echar la pasta yo voy a utilizar macarrones y la idea es intentar hacer solo un plato y hacer salsa de más para congelar únicamente la salsa así que ponemos por aquí los macarrones o la pasta que vayáis a utilizar lo muevo un poquito y ahora sí que sí nos vamos a la sartén de aquí al lado que vamos a empezar con la salsa boloñesa venga pues sartén grandota al fuego encendemos y vamos a echar un chorrito de aceite que vaya calentando así está bien pues una vez vamos teniendo el aceite calentito va a ser el momento de incorporar las verduras a mí me gusta echar primero siempre la cebolla que siento que es lo que más tarda en hacer le voy a añadir un poquito de sal para que poche la movemos bien he cogido una sartén bien grandecita porque tengo como medio kilo de carne y con las verduritas y la salsa pues para que sea más cómodo de mover y nada, aunque no esté pochado del todo, cuando esté medio medio vamos a ir incorporando la siguiente verdura la siguiente verdura que voy a incorporar va a ser la zanahoria que no va a tardar nada lo que pasa es que como está congelada directamente pues va a soltar un poco de agua así que me espero un poco a que esté medio pochada la cebolla una vez vamos teniendo así la cebolla que ya empieza a estar un poco cocinada vamos a echar la zanahoria ahora todavía no le voy a echar sal, cuando echo el pimiento le vuelvo a echar un poco de sal yo voy echando la sal con cada ingrediente que incorporo si vemos que le falta aceite pues le incorporamos un poquito y de mientras la pasta estará cocinada pues vamos a escurrirla dejamos que esto vaya pochando un poquito pues empezamos a tener la cebolla un poquito doradita y ahora voy a incorporar el pimiento a ojo, lo voy a echar así, tres puñadas de pimiento, la verdad que hay bastante verdura pero como ahora reduce meneamos todo un poquito y como veis yo siento que le falta un poco de aceite que se me va más bien al quemar y no se me va a cocinar bien pues le voy a incorporar un poquito de aceite que la cebolla absorbe mucho el aceite así está bien perfecto y a fuego medio vamos dejando que poche todas las verduras voy a echar una pizca más de sal que va a ayudar a que la verdura sude y se cocine antes y nada, vamos a dejar que se cocine una vez tenemos la verdura ya casi casi cocinada llega el momento de incorporar la carne picada a todo esto ya tenemos la pasta hecha voy a colarlo venga pues la pasta no tiene misterio para colarla la paso por el colador le echo un poquito de agua fría y cuando esté la pasta fresquita que se haya cortado la cocción pues un poquito de aceite para que no se pegue y listo venga pues tenemos la carne picada por aquí vamos a sazonarla un poco a la carne le vamos a echar pimienta y sal ya dentro de un rato echamos el resto de ingredientes ingredientes especias me refiero y ahora pues con la ayuda de un utensilio iremos partiendo la carne para desmigarla porque viene así como en tiras como veis yo para un plato de pasta estoy haciendo mucha cantidad porque esto lo congelas para otro día únicamente tienes que cocer la pasta y le añades la boloñinsa o incluso una lasaña con el mismo relleno puedes hacer perfectamente esto ya huele espectacular venga pues ahora con paciencia vamos a ir moviendo y vamos a dejar que se cocine pues cuando ya vayamos comiendo la carne en el punto deseado yo voy a incorporar un poco el pimentón para que se dore no haría falta pero bueno ya que estoy yo se lo he hecho todo junto pimentón dulce le estoy poniendo que le va a dar un toque súper rico a mi me encanta el picante pero en esta ocasión no quiero hacer la boloñinsa picante nada y una pizquita de orégano que el orégano este está cortado muy grande y me cuesta un poco que salga por los agujeritos finitos pero bueno tiene los grandes nada un toquecillo solo tampoco queremos que sepa mucho orégano un par de vueltecitas y ahora le voy a echar la sobrasada que os he dicho antes que le va a dar un toque rico 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 esto huele espectacular venga por la sobrasada yo tengo esta a ver que no me quemen con la mano mismo como es súper espesa y está de nevera le corto como si fuera una cucharada sopera así mismo lo echamos ahí y que derrita me voy a echar una pizquilla más que derrita y veréis que da un toque riquísimo venga pues nada esto enseguida derrite veis ya se está fundiendo es que esto es una maravilla de verdad echarle la sobrasada es un descubrimiento pues venga ha llegado el momento del tomate voy a acabar primero el bote este de tomate que está espectacular de conservas a orquídea es tomate ya frito yo creo que en total le voy a echar unos 400 mililitros de tomate porque aquí tenía un poco menos de media lata y el otro bote que voy a abrir ahora no creo que se lo eche entero pero también va en función del gusto porque os puede gustar más atomatada más con salsa bueno este tiene una pinta espectacular nada una pizquita más de tomate que a mi me gusta más con tomate lo dejaremos haciendo chup chup unos 10-15 minutitos y ahora os enseño como lo servimos en el plato porque madre mía si no pudierais oler mirad que pintón que tiene esto está brutal ahora os lo enseño pues mirad tenemos ya por aquí la pasta escurrida que al final no os ha salido más de un plato como veis no se pega nada porque le hemos puesto un poquito de aceite y ahora llega el mejor momento de la salsa que esto mirad que pintón tiene una pinta espectacular podría haber cogido una cuchara grande pero bueno la voy a poner por encima estaría mucho más rico si incorporáis la pasta dentro de la salsa ¿vale? pero en esta ocasión como hago salsa además porque quiero congelar pues no puedo hacerlo mirad que pintón por dios vamos a probarlo esto tiene una pinta espectacular esto lo revolvéis todo y así le gratináis un poquito de queso por encima esto está brutal pues nada yo me quedo probando esto de mientras dejadme en comentarios cuál es la salsa preferida para vuestra pasta y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau